Música Bueno señores, continuamos aquí, Levántate New York Este segundo diálogo matutino de la mañana de hoy Tenemos, platito, ahí me dio Vamos a ver, a saber que es lo que está pasando De primera mano, de primera fuente Justamente desde uno de los actores de este proceso Que no termine y que no se sabe qué va a parar Tenemos con nosotros a Alejandro Rodríguez Quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno Aquí en Nueva York, pero que no se sabe nada Porque el actual está en desacato, como quien dice O mejor dicho, no hay presidencia en este momento ¿Sí o no, Alejandro? Tontón, como lo decimos cariñosamente Ciertamente, pero primero déjeme saludarle Este panel tan distinguido Que me llena de orgullo y satisfacción estar aquí con ustedes Placer es nuestro Y lo segundo es Ciertamente en desacato está el presidente actual El que era presidente del partido En desacato cierra el partido E impide que la comisión haga su trabajo Esa es la situación de la seccional de New York O sea que en este momento la seccional de Nueva York Del Partido Revolucionario Moderno está acéfalo No tiene presidente No tiene presidente Porque ya la comisión que se escogió para manejar el partido Sustituye las autoridades Porque ellos, tanto el presidente como el secretario general Están aspirando también Entonces a la PIRAL tiene que renunciar a su condición Que tienen en el partido Pero el periodo presidencial Del actual Terminaba en qué fecha Terminaba en este año En junio O sea que desde junio Ya tiene meses fuera En desacato O sea que desde junio El presidente no puede cumplir Porque ya fue elegido por un periodo Que expiró en junio Así mismo Hay una cosa que yo no entiendo La Desde Santo Domingo se tomó una decisión Aquí hubo personas que tuvieron de acuerdo Como que no Que se iba Pero se les tomó una decisión De que se iba a hacer una convención Que se iba a hacer de una forma específica Delegado Todo el mundo se preparó Todo el mundo aceptó todo eso ¿Por qué razón todavía la convención? Y supuestamente Creo que a principios de julio Finales de junio Tenía que haberse acceso La convención ¿Por qué no se ha hecho la convención? Por dos razones principales La primera es Que En Santo Domingo Tienen el criterio De que nosotros Terminaremos la fiesta Como la fiesta de los monos A Rabazos Y no es así En este partido En lo que yo tengo De militancia aquí en New York Que estoy desde el 94 Aquí Después que vinimos en el grupo de FAPA Y ese grupo Aquí nunca se ha producido Ningún evento Que dañe Ni la imagen La imagen del partido Ni tampoco Haya tenido contradicciones Entre compañeros Que haya llegado La sangre al río Eso nunca ha pasado Solo en las elecciones En la convención pasada El actual presidente Tuvo un Un ligero problema Con Ramón Amparo Que eran dos personas De Bantisca Uno y otro Y se enredaron En un En un aluñazo Y esa cosa Porque no se daban trompa Era aluñazo Pero entonces pareciera A ver Porque uno ve Muy activo Al presidente Bueno Ya no presidente Porque está No hay presidente En este momento En el PRM Porque ya se supone Según los estatutos Ya cesó O debió cesar En funciones El presidente Ay Sigo diciendo el presidente Pero no es el presidente Sino el señor Neftali Uno lo ve muy activo En las redes sociales Incluso a través De algunos periodistas Y esas cosas Pero que es lo que Que es lo que quiere con eso Es ratificar Que se quedan O que Porque uno ve Los llamados de unidad Que hace Pero solamente Los ve en redes sociales Cuando se presentan O cuando va el grupo Encabezado incluso Por la señora Juana Martínez Frente al partido Las puertas están cerradas Entonces Esa es la nueva modalidad De hacer gestión Y llamar a los simpatizantes A través de las redes sociales Y no acudir A la casa nacional O a la casa Del partido Aquí en Nueva York Esa es una modalidad Nueva también Que la inauguró Precisamente El actual Ex presidente Del partido Tenemos un partido Cerrado hace cuatro años El partido Está cerrado A la comunidad El local No a la comunidad O que el partido Como tal Como tal Y solamente Se abre Y se reúne Cuando viene Un dirigente Nacional Del partido O cuando viene Un funcionario Porque ahora Estamos en el gobierno Entonces cuando viene Un funcionario El partido Se reúne La base Participa Casi siempre En reclamo La gente va A reclamar Algunas Urgencias Que tiene Y Pero el partido Después Más nada Ustedes han visto El partido Defendiendo La gestión Extraordinaria Que ha hecho Este gobierno No Es que no ha dado Tiempo Porque tiene dos años Y ustedes tienen Mucho peleando En esto No No hay peleando Es que no No tiene idea De lo que tiene Que hacer El actual Presidente Al no tener idea De lo que tiene Que hacer El partido Aparenta Que está Como encerrado En un castillo Pero Él no es El asesor Eso es peor Entonces Que no hacen Porque no quieren O no hacen Porque no saben Lo que tienen Que hacer Él no es El asesor Del actual Presidente Para asuntos De la diáfora Exactamente Eso es Él Esa es su función Sin embargo Para mí Que él tiene miedo De los reclamos De la gente De la base partidaria Para eso Que no lo reúne Él tiene El temor De que la gente Les reclame Que resuelva El problema Que me lo viven Reclamando a mí Que no Que no es Que no soy El presidente Pero ¿Usted cree que Esa situación De que no Se acaban De poner De acuerdo Ustedes Al interno Del partido En la seccional De New York Va a afectar Las elecciones Del 24 Que ya Faltan menos De dos años La está afectando No la va No es que la afectará Sino que ya La está afectando Por ejemplo Nosotros En la junta central Electoral Aquí Eso está lleno De peleditas De la gente De jueza Del pueblo Empadronando su gente Todo el mundo Trabajando Yo no sé Si lo están Empadronando Pero si están Los funcionarios Oh Tú dices La dirigencia De la junta De la junta Está en manos De la fuerza Del pueblo Nosotros No tenemos Oye Siendo el gobierno No tenemos Ninguna incidencia Así está la cosa Y el partido ¿Qué dice el partido A todo esto A nivel central? Porque no lo sentimos Supimos que estuvo Por aquí La secretaria General Pero Se quedó ahí Como en el ambiente Festivo Y eso Pero a partir de ahí No ha pasado nada Absolutamente Ni pasará Porque el partido No tiene eso Y entonces El presidente Luis Abinader El presidente No lo sabe ¿Cómo que él no sabe? No, no lo sabe Él no sabe Lo que está pasando Aquí en la final Él tendrá ideas Pero lo que se le dice No es lo que está ocurriendo Si él lo ve ahora A través de este programa Él sabrá Lo que está ocurriendo A mí me está Me huele De que el problema De las tendencias Al interno Que siempre fue un problema Al interno del PRD Está resurgiendo En el PRM Porque tuvimos recientemente A la secretaria del partido Que coincide En la hija De Hipólito Mejía Carolina Mejía Carolina Mejía Alcaldesa de la ciudad De New York De Santo Domingo Alcaldesa de la ciudad De Santo Domingo Sería bueno A la de New York también Sería bueno Me gustaría Ok Hice juramentar A una persona Un empresario Que entró a la cosa ¿Tiene esto que ver Con la Probable Contradiciones Que pueden existir En diferentes tendencias Los La gente De Luis Abinader La gente De Hipólito Mejía El El acto de rebelión En que se ha Presentado Guido ¿Tiene esto Algún tipo de incidencia En la problemática Que tenemos hoy Que la 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 dirigencia central Del partido De New York De Santo Domingo Hay que hacer La convención Porque yo no entiendo La suspensión De la convención Todavía Bueno yo te digo Tiene que ver Pero no creo Que la Tendencia Ahora mismo Todo el mundo Coincide En que nuestro Próximo Candidato Debe ser Luis Abinader O sea Toda la tendencia Coincide en eso Ahí no hay duda Solamente Solamente Guido Señores Pero no hay vergüenza No 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 te lo digo Solamente a Rafa Se le ocurren cosas así Pero es bueno Como deben Me estar diciendo No es que Es que conocemos Conocemos Los reclamos Los reclamos Aquí si Los reclamos De la base Aquí si se reconoce Pues yo creo Que Todos coinciden En que debe ser Luis Incluyendo El expresidente Hipólito Mejía El único Que tiene Un poquito De disidencia Y yo creo Que Guido Que es un muchacho Muy inteligente Que tiene Bastante Capacidad Para interpretar El momento Histórico Que vive Va a aceptar También la candidatura De Luis Yo lo creo Pero entonces Tonton Entonces La convención De la selección De las filiales No se ha realizado En ningún En ningún sitio Donde se pusieron De acuerdo O sea Habían dos métodos Para escoger Las direcciones De la De cada una De las seccionales Era el método Del consenso O la O la convención El temor De algunos Dirigentes Nacionales Sobre la convención Es que Ha impedido Que se realice Y donde se pusieron De acuerdo Como el caso De Boston Ya hay Ya hay Ya hay Ya hay una directiva Solo Boston Hasta ahora Solo Boston ¿Qué es lo que Ha impedido Que haya un Consenso En New York La visión Que tenemos Cada uno De los candidatos Que hoy Estamos Terciando Pero yo pienso También Tonton Por la Aguanta Aguanta ¿Por qué No van a ponerse De acuerdo? ¿Por qué? Un momento O sea ¿Cuál es la diferencia En términos De visión De la función Del partido Entre Tonton Y Fuerte? Es la siguiente Yo soy Un activista Social Un activista Yo he estado Trabajando En la organización Toda mi vida En la organización Tanto de sindicatos En Santo Domingo Como asociaciones Campesinas Yo fui De los Que Trabajó En el movimiento Campesino Independiente En la región Del Moldeste Y lo ayudé A construir Y después A través De la CGT Hicimos La federación De trabajadores Perdón Para aquellos Que no son De República Dominicana La CGT La central General De trabajadores Que era Fue una potencia En relación Con los años 70 Y de resistencia Y de resistencia Estábamos ahí Mentiros Sí, sí No, no, no La CGT Entonces Toda mi vida Eso es lo que yo he hecho Ahora Yo creo Yo creo Y entiendo Que el partido Debe lanzarse Hacia la comunidad Nosotros tenemos Demasiadas herramientas A nuestra favor Y el gobierno Nos está favoreciendo Con muchas medidas Que si nosotros La ponemos En disposición De la gente Yo estoy seguro Que aquí No va a haber problema Con la relación Presidencial ¿Ustedes no creen Que ustedes En gran parte Son los culpables De la situación Que se está dando Porque Cuando se decidió En la votación Por delegados En aquel momento En la dirección nacional Se dijo que sí Que por la sanidad Y por Mantener la unidad Del partido Se aceptaba eso En franca Violación Al criterio Que ustedes siempre Han tenido Como usted lo acaba De señalar En que las bases Son las Son la importante En este proceso Pero se desconoció La base En ese momento Entonces ¿Eso no será No fue eso Lo que se jugó Que la ficha Salió mal jugada Y al final Esto se está revirtiendo A nosotros Sobre todo A la dirección Del PRM Aquí en Nueva York No, no, no A eso Había métodos ¿Verdad? Nosotros tenemos Métodos Establecidos En los estatutos El método De la convención Por delegado Y no universal Como nosotros Tenemos la costumbre Es un método Que aunque yo No estuve de acuerdo Lo aplaudí Y bueno Lo tomaron la decisión Vámonos por ahí Entonces No hay problema Pero no es Eso lo que tengo Porque allá Creen que nosotros No vamos a terminar Como la fiesta De los monos Eso es lo que está Pendiente En la conciencia De los dirigentes Nacionales Y un lícito Aquí Va a retalcutir En el mundo entero Y eso es lo que A ellos le tienen miedo Es a eso Lo que tienen miedo Pero ¿Cómo va a lograr El partido Aglutinar A las bases Del PRM Si su dirigencia No logra ponerse De acuerdo En algo tan elemental Como elegir A un presidente Nosotros Nos vamos a poner De acuerdo Tú puedes jurarlo Porque la disposición De nosotros Es mantenerlo En el gobierno Y como estamos En esa disposición Vamos a hacer Todos los esfuerzos Para ponernos de acuerdo Y que esa realidad Se manifieste En el 24 ¿Ha habido algún tipo De intento De reunirse El ala O sea El grupo suyo Con el grupo de fuerte Yo no sé Si ustedes Se han dado Ustedes le han dado Seguimiento A la situación Local Del partido Ustedes saben Que nosotros Hemos logrado Aglutinar Todas las fuerzas Disidentes Del presidente Aquí O sea Nosotros logramos Un gran acuerdo Con los compañeros Que antes militaron En el equipo De papá Luego Los que estaban Aspirando aquí Como el caso De John Sánchez Que es el actual Secretario general Todos nos pusimos De acuerdo O sea Que estamos En esa disposición Tontón Una pregunta Que le hago Un poquito personal Y también política Porque usted es un líder Político de muchos años Y de larga data Aquí en Nueva York Reconocemos su capacidad De integración Y la capacidad De llevar presidentes Lo que pasó Con el presidente Luis Abinader ¿Usted siente Justeza Al momento Del presidente Dilucidar algunas cosas E incluso Al momento De asignar Algunas funciones Aquí de parte De parte del presidente De la república A sabiendas Del trabajo Encomiable Que usted hizo Para que hoy Luis Abinader Fuera el presidente De la república Justeza Quisiera que me aclarara La palabra Equidad Es decir Que se le tomó en cuenta Del trabajo Que usted hizo Para la posición Que se tiene hoy Es decir No podemos tapar El sol con un dedo E incluso Hasta el propio Neftalí Yo no soy miembro Del partido Pero escucho A los demás De decir Decirles Que usted también Fue parte importante Para que hoy Neftalí Fuerte Sea O fuera Ya no Porque hace Como tres meses Que ya no Fuera el presidente Del partido Entonces Usted siente eso Y sobre todo El silencio Sepulcral Que tiene el presidente En torno A este problema Que se está dando En la filial de Nueva York Bueno Lo primero Es que nosotros Por ejemplo El grupo Que estuvo conmigo Somos muy desprendidos Y no estamos En la lucha política Buscando beneficios Personales Eso es lo primero Y yo hablo Por todos Y estoy seguro Que Que esto Que yo estoy diciendo Cualquiera de ellos Lo puede decir En cualquier momento Nosotros quisimos Y trabajamos Por producir El cambio Ayudar A contribuir A que República Dominicana Mejorara Las condiciones De vida Del pueblo Dominicano Y yo creo Y que Tratar A descentar La vida Política Nacional Y creo Que se está Haciendo El gobierno Ha logrado En estos dos años Hacer Importantes Avances A todos los niveles Incluyendo La justicia Y hoy Se está Peleando Internamente Por Hacer Las reformas En la policía Que todos Nosotros sabemos Sobre todo Lo que tuvimos En la época Del 69 70 Ellos Lo que eso Significó Para Para nosotros Que en esa época Éramos jóvenes Y hoy Hoy mismo La policía Se ha convertido Un sector De ellos En una Banda Delincuencial Si ellos Son parte De la Delincuencia No es que La delincuencia De que Algo Separado No Ellos son Eso es intrínseco En un sector De la policía Y yo creo Que la reforma Policial Va a ayudar Y contribuirá A resolver Ese problema Pero usted Comenzar Han tenido Un encuentro Con Con Fuerte Nosotros Hemos siempre Hemos tenido Un encuentro Pero en este interés En este interés ¿Qué es lo que Impide el consenso? Quien ha hecho Un esfuerzo Extraordinario Por lograr El consenso Aquí es el consul Eligio Que no ha instado Y no ha Y ha promovido Eso Pero Aquí hay Valladares Muros Y hay Muros de contención Que no es parte Nuestra Nosotros estamos Dispuestos A cualquier Negociación Que beneficie Que este partido Pueda Hacer Su función La función Del partido Debe ser Vincularse Con la gente Y servirle De mediación Ante el gobierno Por ejemplo El presidente Viene ahora Dentro de Viene para las Negociaciones Dentro de las Negociaciones La posibilidad Es de que Tú no seas El presidente ¿Se ha presentado? Sí Yo mismo Lo he planteado Y he planteado Gente también Como alternativa Yo planteaba Juanita Martínez Como alternativa Y él Nectalí Y yo Como vicepresidente El administrativo Porque a él le gusta Manejar dinero Y yo ejecutivo También No lo aceptó También propuse Que pusiéramos Luis Ludis Pérez Como presidente Jarafelito Núñez Pero él no aceita nada Es lo que quiere ser Ser él Es que Dale a Juan O sea que no hay una luz Al final del túnel Si habrá Aquí hay una luz Seguro Óyeme Si no podemos Ponernos de acuerdo Tiene que haber convención La convención Para eso Entonces se van a sentar Con el presidente Se de antemano ¿Cuál va a ser Ese tema De conversación Con el presidente Luis Abinader En este viaje En su visita a la ONU Y que definitivamente Ustedes van a tener que Usted dice que él no lo sabe Pues ustedes se lo van a decir Personalmente Presidente Esto es lo que hay ¿Cuál es el tema De conversación? ¿Qué se le va a decir al presidente? Aquí se le va a decir muchas cosas Pero sobre todo No es un problema personal Es lo nuestro Es el problema de la diáspora La comunidad Nosotros queremos Que sigan incentivando Las ayudas Incentivando La La integración De la comunidad A este gobierno Eso es lo que nosotros queremos Pero no A la diáspora No se le ha tomado En consideración Para nada aquí Tonto Sí Nosotros hemos hecho Muchas cosas Por la diáspora Así es lo que Lo que pasa es que no se sabe Por ejemplo El presidente Va a entregar 168 Facilidades habitacionales Ahora Pero ya vienen Con nombre y apellido Sí ¿Eh? A ese que nadie Va a poder participar No hay una 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 Lo que pasa es Es que Se le Se le Solicitó Y la gente Está inscribiéndose En el plan De vivienda feliz Si tú no haces Ese proceso No te van a Porque nosotros No somos Es que la mayoría De nosotros No calificamos Por los niveles De ingresos Estamos viendo También Que el partido Cuando uno Traslada los niveles De ingresos A un peso Dominicano No, no Eso no es así Porque precisamente Para nosotros Este proyecto Ya Por eso hay 168 Ahora en esta primera entrega Y hemos entregado Cientos de títulos Ha entregado El gobierno Ha entregado Cientos de títulos Que favorecen A los dominicanos Que necesitamos Tontos Nosotros no podemos Terminar Esta entrevista Sin preguntarte Tu opinión Sobre lo que está Candente En República Dominicana Y es que Supuestamente Ha habido un acuerdo Político Entre Luis Abinader Y el presidente El ex presidente Danilo Medina Ahí están los hechos Exacto Acá Aparentemente Aparentemente Que a cambio De su apoyo Que a cambio De su apoyo En la venidera De la elección Del 24 Se le cambió La medida de coerción A su hermano De prisión A domiciliaria A domiciliaria Tu consideras Que es cierto No, yo no creo eso Ok Yo no creo Y yo creo Que eso fue Una decisión Del juez Que Que si fuera En China Estuviera bien Arregladito A esta altura El juego Pero estamos En República Dominicana Donde cosas pasan ¿Verdad? Pero no Yo no creo Que el presidente Y él lo ha dicho Claro Yo no tengo cómplices Ellos van Para la justicia Y tienen que responder Ahí Aunque tengamos La justicia Hoy En una situación De dificultad Porque tú sabes Que casi la mayoría De los jueces Son del PND Y de las fuerzas Del pueblo ¿Tú sabías? Pero el mismo Camacho dijo El mismo Camacho Dijo que El sistema judicial De la República Dominicana No estaba En capacidad Para resolver Esos problemas Mega Mega Casos Mega Problemas De la justicia Entonces Explíqueme usted Bueno Nosotros tenemos Que seguir Adesentando esa justicia Y haciéndola Que cumpla su función Eso es un problema Muy grave Porque Hasta ahí Tenemos que hacer Reformas Bueno Para nosotros Ha sido un placer Contar con usted En esta mañana El mensaje Para los miembros Del partido Revolucionario Moderno ¿Cuál es la lucha? ¿Qué es lo que sigue En este momento? Y sobre todo A raíz O en la próxima visita Del presidente Luis Abinader Aquí en Nueva York ¿Cuál es el mensaje? Sobre todo Para las bases Del partido Bueno Que vayamos A apoyar La visita Del presidente Donde tengamos Que ir Por ejemplo Yo creo que Vamos a tener Un encuentro Con él Todavía no está Definido Pero sí Debe haber un encuentro Con el presidente Entonces Vamos A apoyarlo A apoyar Todas las medidas Que ha estado Desarrollando En beneficio De nosotros Y recuerden Que la convención Va a ir Va a haber convención Porque al parecer Nosotros no nos pondremos De acuerdo Bueno Bueno señores Queremos agradecer En esta mañana La participación De Alejandro Rodríguez Mejor querido O más conocido Por las personas Que le quieren Que le tienen Alte estima Tontón Quien es candidato A la presidencia Del partido Del PRM Aquí En esta filial De Nueva York Que en este momento Está céfala No hay Y habrá convención Gracias Tontón Por habernos acompañado En esta mañana Gracias Que nos mantenga Siempre informados Sobre todo aquí En Levántate Nueva York Vamos a una brevísima pausa Inmediatamente retornamos Con todo lo que resta De este espacio Ya volvemos Saludos Saludos Soy Henry Montero Y soy psicólogo De su comunidad Tengo más de 15 años De experiencia Y me he dado cuenta De todas las necesidades Que tenemos Existen depresión Ansiedad Pero con esto en mente Y con ustedes En mente Hemos desarrollado Una compañía Para crear Suplementos naturales Pensando en usted Estos suplementos Lo van a ayudar A ustedes A sentirse mucho mejor Y en felicidad Con todo lo que hacen Por esto Confío en este proyecto Y por eso Me he unido a Stamina Por ustedes Mis pacientes Por ti Que haces ejercicio Por ti Que llevas una vida sedentaria Por ti Que padeces De una enfermedad crónica Como diabetes VIH O cáncer